En un valle, los alienígenas han plantado unas semillas que han crecido dentro de las aguas de los humanos. Alguien merodea en ese huerto por la noche, turma. Escúchate un motivo que he de entregar, ahora hay que hacer algo al respecto. Ahora la pregunta es si eres tú uno de ellos o uno de nosotros. Están preparando a la humanidad para una cosecha que esclavizará a su tierra. Esta es la criatura que vi en la habitación con ella, Heidi. Ya no podemos estar seguros de nada. Te cortaré en pedazos. Se ha desencadenado algo terrible en todo el mundo. Sea People, la raíz de lo malvado.